Now I've had a pay for, trying to go home, all of my change I've spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the players we made for two? Maximiliano Guerra y Patricia Vaca Urquiza presentan Fenomena Frida, una obra que cruza arte, música, danza y plástica para homenajear a la artista mexicana. Bueno, Maxi, la verdad que está intacto, me encantó también cómo bailó y la verdad que la obra en general está muy bien puesta y muy colorida, la verdad. Me valió la pena venir. La verdad me encantó, me pareció un poco fuerte y chocante, pero me gustó muchísimo. Maxi, Patricia, muy bien, se los notaba divinos arriba del escenario, súper sueltos y bueno, la verdad que me gustó mucho. Fantástica, realmente me encantó. Tuve, mi hija participó en el Coco de Baila, así que fantástico, hermoso, súper artista, maravilloso, la recomiendo. Patricia Vaca, excelente, la verdad que no sabía que era tan expresiva, tan completa como artista. Maximiliano, un genio y toda la gente de Rosario que estuvo, la verdad un orgullo. ¡Suscríbete al canal! Muy buena, la verdad para recomendar. La verdad que me encantó, sí, nos tenemos nuestra profe clásico que también bailó con Maxi y la verdad que nos encantó. Nos encantó como expresaron cada momento y cada parte con la expresión artística y con los elementos. Espectacular, me pareció una puesta en escena de excelencia para la ciudad de Rosario. La creatividad de Marlene Puello es siempre sorprendente. Y bueno, la excelencia de Maximiliano Guerra y de Patricia Vaca también, así que más que excelente. Victoria contada desde otras perspectivas y bueno, me pareció de excelencia. Divinos todos, la verdad que sí, el elenco también. La verdad que es muy, muy linda, muy emocionante. Te mantiene nervioso. Te emociona también, te emociona en algunos momentos. ¿A las chicas les gustó? Sí, estuvo re buena. Oscura la obra, pero después sorprende, no, impecable, impecable. Muy contenta realmente, me gustó mucho. Fantástica. La coreografía es una maravilla y bueno, todos los números son una hermosura. Encantada nos vamos, nos gustó, nos gustó mucho. Me pareció espléndido, bueno, la actuación de Maximiliano Guerra sin palabras y Patricia Vaca que estuvo la estrella de la noche, así que maravillosa. Una forma muy creativa de un drama que lo transformaron en algo muy bello. Realmente contar la historia de Frida Kahlo a través del cuerpo y de la danza y de esta música tan expresiva, me pareció una idea maravillosa. Maxi, Patricia. Me encantó, la verdad que estoy extasiada. Me encantó, la verdad que estoy extasiada, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Gracias. 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 Gracias.